Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía hacer otro de estos vídeos en los cuales pruebo un coche que haya tuneado previamente para Rally Y lo probamos en algunos rallies de la expansión de Rally de Forza Horizon 5 donde estamos ahora mismo básicamente Y bueno, hoy me apetecía probar el Volkswagen Golf R32, el coche que tenemos aquí delante básicamente Y bueno, de todos los Volkswagen Golf que hay en el Forza Horizon 5, este es el último que me quedaba por probar en la expansión de Rally Así que tengo bastante curiosidad por ver qué es lo que puede hacer En todo caso, de aspecto, me encanta sinceramente, está libre y la he encontrado buscando la palabra Rally en buscar nuevos diseños Y la verdad le queda muy bien a este coche, luego por lo demás pues le he puesto las llantas de Rally, la suspensión de Rally Los neumáticos todoterreno y la jaula antivuelco y bueno, aparte de esto le he puesto un juego de parachoques, faldones, alerón Y capó que no es ni el original del coche ni tampoco es el genérico de Forza y la verdad es que no le queda nada mal Por lo demás, no sé si es un coche que ha participado en algún Rally de forma oficial para la marca Volkswagen No estoy del todo seguro, esto es un Golf de cuarta generación y puede que haya un Golf de cuarta generación Que haya participado en alguna categoría de kit cars o algo por el estilo Si sabéis algo sobre el tema, no dudéis en decirlo en los comentarios Eso sí, si hay una versión del Golf de cuarta generación que ha participado en algún Rally No sé si hubiera sido uno de tracción delantera o uno de tracción total El Golf R32 sin embargo es uno de tracción total así que lo he tuneado a la cima de la clase A A ver qué es lo que puede hacer, oye, no sé si va a ser bueno o malo en esta clase de rendimiento Pero bueno, vamos a ver igual en este vídeo después de todo Y es una pena que este coche no tenga modificaciones para Rally Es una pena que no se le puedan poner las luces de Rally o los protectores para salpicaduras o guardabarros Como preferiréis llamarlo, pero bueno, por lo general me gusta como ha quedado la verdad Así que bueno, vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a empezar probándolo en el Rally de Lago Uzulado Que es el que pasa por el Festival de Horizon Vamos a ver si el coche sale o no sale como recomendado No está en la cima, cima de la clase A Pero bueno, está a dos puntos de rendimiento de estar en la cima Así que bueno, la diferencia va a ser absolutamente insignificante Y la verdad me gusta como se ve así en la miniatura y todo Está bastante guapo este coche la verdad Estoy bastante contento con cómo ha quedado Aunque bueno, yo no hice gran cosa Solamente le he puesto los parachoques, faldones y alerón como digo Y la libere la he encontrado por ahí, no hice nada interesante Y bueno, este coche también está en la categoría de Hot Hatch como el Sirocco R Sin embargo, el Sirocco R lo había tuneado a la cima de la clase B Porque era un coche de tracción delantera Este al ser de tracción total, pues está una clase de rendimiento por encima Veremos a ver si es bueno o malo en esta categoría, oye Y bueno, delante teníamos un Ford Fiesta Y detrás teníamos un Mini Cooper Coches interesantes como adversarios Vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver lo que podemos hacer, oye A ver, a ver, 5, 4 Va a dar la cuenta atrás tarde ¡Ostras! ¡Ostras! Sí que ha dado la cuenta atrás bastante tarde En fin, menos mal que pudimos salir antes de que terminase de dar su cuenta atrás Creo que tenemos la cámara más alejada Sí, sí, me lo parecía ¡Uh, vaya! No me gusta conducir así con este ángulo de cámara Vamos a alejar otra vez ¡Anda! Pues ya tenía la cámara más alejada ¡Ahí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Mucho mejor! Vamos a ver si el coche es fácil o difícil de manejar De momento veo que a este coche le gusta derrapar Pero no lo veo como un problema Porque claro, es un coche de tracción total Así que es bastante más manejable cuando derrapa sobre tierra Que un coche de tracción trasera Si fuese un coche de tracción trasera de clase A Sería una máquina de dar trompos Y sería absolutamente insoportable De momento ya hemos pasado por el primer punto de control Por lo que podemos ver Y estoy un... Bueno, estoy solamente una décima con 7 centísimas por detrás del primero No es... No está nada mal O sea, para el primer punto de control, sinceramente Esto se remonta fácilmente Y vamos, estamos prácticamente al mismo tiempo que el primero Así que... Empezamos medio bien Podría haber sido mejor Pero también podría haber sido bastante peor Ostras, me encanta como se ve este coche Cuando se pone de lado Está bastante guapo, sinceramente Aquí tenemos ya el segundo punto de control A ver cómo vamos ahora Ostras, ahora estoy dos segundos por delante del segundo Con esto me coloco en primera posición La cosa va bastante mejor de golpe A ver qué tal, a ver qué tal A ver qué tiempos conseguirá hacer este coche Comparados con los tiempos que hice con los otros Volkswagen Golf R Por ejemplo, que también eran coches de motor delantero y tracción total Y también a ver qué tiempos hago Comparado con otros coches de motor delantero y tracción total Que he probado en la expansión de Rally No voy a comparar los tiempos Pero tengo curiosidad por ver cómo de bueno o de malo es comparado con estos coches Y bueno, aquí he perdido un poquito de tiempo Como podemos ver, antes estaba dos segundos por delante del segundo Ahora solamente estoy un segundo con dos décimas Casi tres décimas por delante del segundo Hemos perdido un poco menos de un segundo Pero aún así hemos perdido tiempo A ver si conseguimos remontar el tiempo perdido Aunque bueno, seguimos en primera posición con bastante ventaja Así que no debería preocuparme demasiado Aquí tenemos el siguiente punto de control Y ahora estoy cuatro segundos delante del segundo La cosa va bastante mejor de golpe Vámonos derrapando por aquí Vámonos derrapando por aquí Perfecto, perfecto De verdad me encanta cómo se ve este coche cuando se pone de lado para derrapar Está guapísimo Me gusta este Volkswagen Golf Creo que es de mis favoritos de momento No sé si me gustará tanto como alguno de los Volkswagen Golf modernos Me gustaron los que tenían kit de carrocería No me gustó tanto el de 2021 y el de 2022 Que estaban guapos, pero les faltaban opciones de tuneo en mi opinión En todo caso, oye, primera carrera Primera victoria La cosa empieza bastante bien Con un tiempo de dos minutos y veintisiete segundos y medio No está nada mal El segundo ha terminado, ostras Con un tiempo de dos minutos y treinta y dos segundos Lo hemos humillado bastante bien Eso está bastante guay Ahora vamos a probar este coche en un rally nocturno Que vaya a ser únicamente de tierra Y luego lo vamos a probar en un rally mixto diría Que sea mitad asfalto, mitad tierra Creo que podría ser bastante interesante así Así que bueno, a ver qué tal A ver en qué rally nocturno probamos este coche A ver si hay algún sitio guay donde probarlo Yo creo que lo probaré en este rally de aquí El de tierras verdes Que es parecido al de tres colinas Pero al revés Así que a ver qué tal, oye A ver qué tal, a ver qué tal Me imagino que si el coche ha salido como recomendado en la primera carrera Va a salir como recomendado en la segunda carrera Casi seguro, vamos Y bueno, luego ya veremos Bueno, me imagino que también seguirá saliendo como recomendado en En la tercera y última carrera A pesar de que vaya a ser una carrera mixta Y ya no será únicamente de tierra Pero por lo que he visto El sistema de recomendaciones en la expansión de rally Parece ser un poquito distinto al del mapa principal Porque en el mapa principal sí que es verdad Que te puede salir un coche Como recomendado en una carrera Pero no recomendado en otra Aquí parece ser que si un coche te sale recomendado en una carrera Te va a salir recomendado en toda la expansión Por alguna extraña razón Incluso en los rallies únicamente de asfalto Teniendo un coche modificado para conducirse en tierra Lo cual me parece bastante curioso En fin Vamos a ver lo que podemos hacer a partir de ahora A ver, a ver Desde luego le faltan luces de rally A este coche no ilumina mucho Pero bueno Vamos a darle a iniciar evento de carrera Y a ver como sale la cosa A ver, a ver Uno Y vamos allá A ver que tal, a ver que tal Vamos empezando por aquí Derrapando un poquito Sí, derrapando un poquito No puedo evitar derrapar con este coche La verdad es que me gusta ir derrapando con este coche Está bastante interesante Me recuerda cuando probé el Volkswagen Golf de tercera generación O sea, la generación anterior a esta Que el Golf era bastante parecido a este La verdad, de carrocería Era muy, muy similar Pero claro Era un coche de tracción delantera Así que solamente lo había tuneado a la cima de la clase B Y claro No era tan divertido de manejar como este coche Tampoco estaba nada mal Oye, pero esto me gusta bastante más Es bastante más ágil Y bastante más divertido de manejar Y ostras En el primer punto de control estoy en tercera posición Con un segundo y medio de desventaja Con respecto al primero La cosa no empieza muy bien, que digamos Pero bueno A ver si conseguimos remontar esto Ahora hay unos cuantos baches A ver cómo los soporta este coche Es un coche bastante bajo, como digo Así que miedo me da Pero nada Los ha dado bastante bien Tampoco ha ido demasiado rápido Así que no hemos perdido el control Vámonos derrapando por aquí Perfecto, perfecto Y con esto me coloco en primera posición Con ocho décimas de ventaja Con respecto al segundo Casi un segundo de ventaja No está nada mal Ostras, estos rebotes son mortales No me gustan nada Y creo que me lleva un pollo por delante Pero bueno, eso es lo de menos De todas formas No te los puedes cargar en este juego Menos mal, sinceramente Si no estaría todo el rato Intentando evitarlos Oye, pobre pobres pollos Otra cosa es que hubiese Peatones ahí Si ahí los atropellamos a tope Pero bueno Los pollos no Tampoco hay que Hay que volverse locos Oye En fin, he perdido tiempo En esta sección Por lo que he visto Eso me pasa por hablar de pollos Oye Ahora estoy solamente Seis decimas por delante Del segundo Pero bueno, no pasa nada Vámonos derrapando por aquí Perfecto, perfecto Vamos por esta zona Que es la Es una zona que Que yo recuerdo bastante bien Del rally de El rally de cascada fuerte Que es uno de mis rallies favoritos Del juego Así que yo creo que a partir de ahora La cosa va a ser bastante fácil Al menos Eso es lo que espero Espero haber ganado tiempo En esta sección Esperemos que sí Antes estaba seis décimas Por delante Y ahora estoy solamente Cuatro décimas por delante Estoy perdiendo tiempo Esto no me gusta Este rally me está costando Con este coche A ver Vámonos derrapando por aquí Ostras, qué bonito el derrape Pero no voy a ganar mucho tiempo Creo Pero al menos el derrape Ha sido elegante Oye Vámonos por aquí Vámonos por aquí La meta está después De esta curva de ahí Ya la puedo ver desde aquí Perfecto, perfecto A ver, a ver Cómo vamos Espero que la segunda carrera La terminamos con una segunda victoria Pero no estoy seguro Sí Segunda carrera Segunda victoria Con un tiempo de dos minutos Y veintiún Casi veintidós segundos No está mal No está mal Ostras, pues sí Hemos remontado bastante Bueno Remontado o lo hemos dejado Más atrás al adversario En la última sección Menos mal Porque estaba perdiendo tiempo En las anteriores Vamos a probar ahora Este coche En una carrera mixta Mitad asfalto Mitad tierra Y a ver qué tal Oye Y creo que vamos a irnos Cerca de la zona del desierto Me parece una zona interesante Para probar este coche A ver, a ver Vamos a irnos Aquí Vamos a probarlo en este rally De aquí Que me gusta bastante Y a ver qué tal Va a ser primero todo asfalto Pero luego Luego va a ser todo tierra Básicamente A ver, a ver Vamos a esperar a que lo de evento Completado desaparezca Hemos conseguido una ruleta Y de paso vamos a mirar Qué hemos conseguido Ciento veinticinco mil No está mal Y 90 mil Tampoco está demasiado mal Sinceramente No va No va a afectarme mucho Teniendo en cuenta El dinero que tengo Pero bueno Vamos a hacer una carrera En solitario Dunas escarpadas Creo que ponía Sí Dunas escarpadas A ver qué tal El coche sigue saliendo Como recomendado La verdad es que no me sorprende Y bueno Esperemos ganar con Esperemos ganar con facilidad Esperemos que no pase Como en la carrera anterior Que bueno La ganamos con facilidad Al final Pero sí que es verdad Que durante un momento Me he preocupado De hecho Bueno Primer punto de control Estábamos en Tercera Cuarta posición No me acuerdo Y luego Pues nos colocamos En primera posición Y va teniendo cada vez Menos ventaja Con respecto al segundo Espero que esto No vuelva a ocurrir A ver a ver Vamos a darle a iniciar Evento de carrera Y a ver qué tal Ostras Está emocionado el Alex Esto es una buena señal Esto trae suerte Anda He conseguido otra ruleta más Ni me había enterado Pero bueno No pasa nada Vámonos por aquí Ahora mismo Es todo asfalto Ostras Oye Para ser un coche Que tiene neumáticos De Neumáticos De estos Neumáticos Todo terreno Y decir que El coche sigue agarrando Bastante bien En asfalto Esto Esto me gusta Esto Me da buenas vibras Para el resto De la carrera Espero Hacer buenos tiempos En la parte de asfalto Y espero hacer Tiempos todavía mejores En la parte de tierra Porque después de todo Este coche está más hecho Para conducirse En tierra Ostras Solamente 19 milésimas De segundo De ventaja Con respecto Al Al segundo Vaya Hemos llegado al mismo tiempo Yo y el El coche Que estaba en segunda Posición Ostras A ver que tal A ver que tal Vámonos por aquí Vámonos Por aquí Aquí vamos a Derrapar para este Ciro cuadrado A la derecha Perfecto Perfecto Vámonos Vámonos Por aquí Aquí el coche Va a rebotar Un poquito Pero bueno No pasa nada No creo que vaya a ser Demasiado peligroso A ver A ver Vale bien Ahora estoy casi Un segundo Por delante del segundo Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Y a partir de ahora Creo que es todo tierra Si no me equivoco Creo Creo que es el caso Al menos Vámonos Frenando y derrapando Por aquí Perfecto Perfecto Pegamos un saltito Por ahí Muy bien Ya estamos al 50% De la carrera Ya hemos llegado a la mitad Muy bien A ver A ver Aquí está la horquilla Esta que es súper Súper cerrada Hacemos un bonito derrape Oye Sin chocarnos con la barrera Preferiblemente Y bueno Aquí está el siguiente Punto de control A ver cómo vamos Ostras Tres segundos Con tres décimas Por delante del segundo Ahora sí que Estamos empezando A humillar los adversarios Eso está bastante bien Uuuu Vaya 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 Ahí ha pasado algo raro Bueno Ahí el El coche ha rebotado mal Y luego no pude No pude girar Para la siguiente curva En fin Esperemos que esto No vuelva a ocurrir Si esto fuese el BeamNG Drive Ahora mismo Mi rally estaría arruinado Pero bueno Esto no es el BeamNG Drive Por suerte Así que No pasa No pasa nada Seguimos estando Al mismo tiempo de ventaja Con respecto al segundo Que en la sección anterior Por lo que podemos ver Hemos hecho un bonito derrape Para este giro cuadrado A la izquierda Ahora vamos A irnos por aquí Me gusta esta zona del rally Sinceramente Vamos frenando por aquí Vamos derrapando por aquí Perfecto Perfecto Ya estoy al 90% De la carrera Y solo quedan dos curvas Así que sea Que se tomen medio En serio Básicamente Vámonos por aquí Pasamos Bueno Ahí no se si he pasado Por donde El charco era menos profundo O no Sinceramente Pero bueno Aquí esta la meta Bien Bien Pues me imagino Tercera carrera Tercera victoria Al menos Eso es lo que espero Si Tercera carrera Tercera victoria Con un tiempo de 2 minutos Con 30 segundos Básicamente Si redondeamos Contra un tiempo De 2 minutos Y 34 segundos O sea Hemos terminado Más de 4 segundos Por delante del Por delante Del segundo No está mal No está mal En todo caso Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartir Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Y chao gente